Si me miras así, voy a caer prisionero Son en tus ojos la luna y el sol, los amantes que me hacen eterno Sobre tu piel azul, voy a calmar mi deseo Como un espía de tu desnudez, quiero ir más allá del misterio Dame un sopro de amor, dame un beso que dure muy poco Para quedarme muriendo de sed y excusarme para robarte otro Dame tu corazón, quiero ser en besarlo el primero Hazme sentir el calor de tu piel Te confieso que es este un amor sincero Dame un sopro de amor, dame un beso que dure muy poco Para quedarme muriendo de sed y excusarme para robarte otro Dame tu corazón, quiero ser en besarlo el primero Hazme sentir el calor de tu piel Hazme sentir el calor de tu piel Te confieso que es este un amor sincero Dame tu corazón, dame un beso que dure muy poco Hazme sentir el calor de tu piel Te confieso que es este un amor sincero Oh 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 Gracias por ver el video.